¿Qué hora es Britney? 12 y 7 Son las 12 y 10 Son las 12 y 10 de la mañana y estamos 15 de agosto Hoy día me voy a las 8 de la mañana en Copa Airlines Nos vamos a Argentina Al fin, es mi última noche Y Britney está haciendo aquí pillamada conmigo Primera vez Britney está muriendo en el fondo Britney me tiene un regalo Entonces lo vamos a vloggear Porque ya pues Esas son las cosas que vamos a hacer un millón Y también vamos a abrir nuestras chompas Machini que tenemos Me encanta la parte de atrás Esta es la mejor parte Que Dios tan bueno Que lindo Que Dios tan bueno Esa canción Es bonita El calor me queda arriba y listo Ya tenemos a su pregiramisa Bravo La explicación de nuestra chompa Yo la diseñé con ayuda de Peary Amistad en Cristo, obviamente Primero que todo Es mi hermana de alarma Su agosto de ser Y ahí porque, bueno Pusimos dos girafas Las girafas más altas y las girafas más chiquitas En la parte de atrás A ver modelito Póngase por aquí Tarar Ya, entonces Esto es nuestra canción De las dos Que Dios tan bueno Es nuestra canción Y esta es como Las cosas de mi logo Pero es como que De brando Y aquí Y de mantilla Y esta aquí Es el aniversario O sea El primer año de 2012 Porque es ahí ya Son cinco años Entonces ya Esa es la explicación Regalo Regalo El significado de mi regalo Es que Yo soy una persona Que siempre dice Que no le gusta dar regalos Porque prefiere dar momentos Pero debido a que se va Obviamente no puede haber momentos Porque está en Argentina Y yo en el decor Entonces ya no hay momentos Entonces sí Quiere hacer un regalo Que ella lo tuviera Que ella lo tuviera presente Y que eso es como una mezcla De todo ella Y nuestra amistad Me encanta Las girafas Somos nosotras Y las letras Somos nosotras Auspicio Irene Turbay Hace estas maravillas ¿En serio? Así que gracias Vamos a dejar Sus redes sociales Por aquí Para que Ay lo siento baby Si quieren alguna cosa Así súper cute Uno de mis libros favoritos Algo De una santa Muy especial para mi Leerlo te lleva Te lleva a otro mundo Y dentro de ese regalo Hay dos cosas especiales Estoy de un almohad Parece lo del pasaporte Con a mi edición Te lo puedes meter Donde quieres Te lo puedes meter Pero te se va a salir un poco Fiorina nunca hace cartas Nunca hace Nunca escribe nada Ya es la Primada Y la última No, para José pa' mí Que mía Le hace escapulario Chiqui Oh, eso es muy tierno Primer rostro Hola Lloro Ya lloro Y el moco Los mocos Te ayudan a ver Me veo como un desmadre Pero bueno Ya se comienzan los lloros chicos Hace la mañana Hemos empezado No nos toca Esa esfera Presita Bueno, gente Hoy ya estamos en el aeropuerto Para que vean ahí Estamos aquí Todas Rikki Lauris Rena Pieri Y el manete Quiero salir un segundo Vamos a hablar Ya Ahorita que vamos a llegar Son las Bueno, las media más allá 140 Lauris Y ya pues entonces Ahorita estamos Un canal Ahora estamos Yendo Yendo a entrar Vamos El aeropuerto Está llenísimo Fula Fula Hay demasiada People aquí ¿Qué? Pieri Soy hermosa Me encanta Ey, sí llegaron Santa Rita Santa Rita Mensaje para tus fans No tengo fans Aún Aún Eso El aire más Quiero ver el aire Wow Por allá Soltero No No La verdad Es que también se va La verdad No es diferente Bueno, ni siquiera Para jugarlo hoy Ajá No 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 Solo 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 Por favor No vuelo Solo Bueno, a verlo Bueno, la verdad Que nos vamos a ir Vamos a ir a Argentina Pero vamos a ir Por los separados Así que con su Y ya Ahí Les voy a seguir Vloggeando Comienza Comienza a ver las lágrimas en sus caras aquí fría, estado frío tengo la es que está alrededor por ahí ya no me voy a mentir no, a uno ya mucho amor en menos un menú ay, cuidado nena así como sufrirte todas las 58 el rey tiene peladas vale, chao, mucho, mucho espero que tengas buen viaje y bueno, ahorita estamos dentro estamos enmarcarnos en el bolito no me miré, porque estoy grabando con la cama vamos y nos vamos a embarcar y ahí cuando ponemos en Lima, probablemente les haga como que un clip y cuando estén en el aire, de ahí es cuando lleguemos a Buenos Aires emocionada emocionada aquí le damos que es llegada a Buenos Aires che el cielo es espectacular ya está en Jennifer Ya estamos en el departamento Estamos en Buenos Aires Acá vamos a llegar al departamento El departamento es muy Peculiar En el mejor sentido posible No sé si cancionar Pero las páreas son como que re raras Pero tiene un toque Me gusta La vibra que tiene todo el departamento No puedo cargar mi celular No puedo cargar mi laptop No puedo cargar la cámara Que está ahorita en rojo En cualquier momento se muere Porque acá las enchufas son diferentes Entonces son de más voltaje Y tienen diferentes formas Hoy ya tengo que ir a mi U Tengo que arreglar papeles, trámites Y también ir a mi residencia Y arreglar papeles y trámites Pero bueno Descansen, buenas noches Porque yo ya me voy a dormir Porque me estoy muriendo de sueño Yo he dormido dos días bien así Y estoy zombie Así que buenas noches Dios los bendiga Descansen Y nos vemos mañana Bye ¡Suscríbete al canal!